El León va a jugar en casa y se propone ser contundente con goles y buen fútbol, pero al frente tendrá al ajedrezado, un rival que como visitante se mueve bien y nunca baja los brazos. Independiente Santa Fe Chico, el miércoles 11 de febrero a las 20 horas, Orwin Sports.